Seguimos, seguimos con el objetivo a full y cada vez más cerca. Hoy le estamos calculando lo que me preguntaba fuera de cámara, calculando con mucha ansiedad, ¿no? 30 días, 20, 25 días más, si Dios quiere ya estamos operativos. Es muy poquito lo que nos falta y bueno, como siempre lo hablamos, queremos que cuando, si Dios quiere que no haya ninguna salida, pero cuando así fuera, estar en forma completa y que no nos falte nada. Bueno, como decíamos, entre las principales novedades, los vehículos impecables. Sí, 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 con respecto a la Cuba de 9.000 litros, está en perfectas condiciones. El bomberito americano también, muy completo. Bueno, todo lo que sea referido al forestal lo tenemos completo, algún incidente vehicular o rescate vehicular también. Los chicos son 9 hoy en condiciones de salida, ya recibido. Y 3 para el año que viene, 3 aspirantes que están rindiendo, si Dios quiere, llegarían el año que viene. Bueno, ¿y qué representa, no? Después de tantos años que vienen trabajando en pos de este objetivo, estar tan cerca, seguramente, por lo que decís, para el mes de agosto, entre mediados y finales, poder estar operativos. Es como una necesidad, la necesidad de existir, de quedar operativo, pero con ese deseo de que nunca haga falta salir. Es algo que te contradice, ¿no? Pero, bueno, a medida que fue creciendo este pueblo en forma rápida, uno ve que es muy necesario estar preparado. Entonces, bueno, el objetivo es este, estar preparado, tener todo listo y cumplir con el compromiso que nos tomamos ante el pueblo. Y para mí un logro, estoy muy contento, muy conforme, y haber logrado también este grupo tan lindo de comisión directiva que son personas casi perfectas. Decías, bueno, tienen ya nueve voluntarios que se han recibido, otros tres preparados para poder estar, por qué no, en el año 2020, después de lo que sea rendir. ¿Se plantean en cuanto al cupo lo que necesitan de personal en cuanto a la cantidad? ¿O estarán bastante bien cubiertos entre los de este año y los que vienen? Y nunca es suficiente, claro. A medida que va pasando el tiempo y nos vamos perfeccionando, vos ves que, bueno, hoy cubrimos la parte forestal, mañana nos preparamos para una salida vehicular, pasado un derrame de químico que no está todavía previsto. Así que siempre van a hacer falta nuevos aspirantes. Ahora, con respecto a esto, también se larga la tercera convocatoria para todos aquellos chicos que se quieran acercar al cuartel. Hoy más que nunca se los requiere porque no se le puede fallar en nada. Y estamos apuntando a seguir creciendo. Bueno, el requisito es ser mayor de edad, mayor de 18 hasta los 38 años, secundario completo se prefiere, y acercarse al cuartel que es la casa de cada uno de la gente del pueblo.